Es muy bonito que vengan aquí a Zacatlán porque yo he venido varias veces y ahorita vine de excursión, una vez vine sola pero ahora vine de excursión, yo misma contraté el camión y viene mucha gente, ahora yo me compré estas y se las recomiendo mucho y todo lo que venden aquí es bello, y todas las personitas las invito a que vengan, es algo muy hermoso. Feria de los Muertos, Zacatlán 2021